Vaya vuelta de tuerca le ha dado Peugeot al modelo que más vende en España, el todocamino compacto 2008. Ahí lo tenéis, detrás de mí. Sobre todo cambia por fuera, con un nuevo frontal dominado por luces diurnas verticales triples en los flancos, tipo garra de león. Detrás adopta pilotos también LED en dos líneas paralelas para ganar visualmente en anchura. De paso estrenó un par de colores de carrocería y llantas de lo más psicodélico, muy en la línea del 408, entre 16 y 18 pulgadas. Dentro hay menos novedad, como del cambio manual más ergonómico, nuevos tapizados, sobre todo nueva instrumentación digital en los dos topes de gama con efecto 3D para la versión Kulmen GT. Y en toda la gama una pantalla central de 10 pulgadas que opera el multimedia y que puede ser de alta resolución en algunos de los nuevos 2008. Dos cosas más, el 100% eléctrico E2008 estrena motor de 156 caballos con una batería más grande de 54 kWh para rebasar 400 km. Al menos en homologación. De momento la gama mantendrá los motores diésel Blue HD de 130 caballos y de gasolina Pure T con 100 y 130 caballos. Pero apunta en 2024 el último dará paso a un 136 caballos con hibridación. Cambio automático de doble embrague y 6 marchas y inédito en el 2008, sello Eco de la DGT. Cambio automático de doble embrague y 6 marchas y en el 2008. ¡Gracias!